Bienvenidos al día 1 de ideas de portadas con tu nombre. Así como lo oyes, usaré tu nombre como ejemplo. Y si quieres salir en el próximo video, solo comenta. Esta idea está súper fácil de recrear. Solamente necesitas hacer esta base de washi tapes y rellenar la parte interior en orden con la gama de colores que desees. Y además hacer esto es súper relajante. Una vez terminada nuestra pieza de arte, retiramos el washi tape. Con mucho cuidado no vayan a arrancar la hoja. Luego pones el nombre de tu materia y listo. Espero que lo hagan, está demasiado fácil. Y nos vemos mañana en el día 2. Si no quieres perdértelo, no olvides seguirme para mucho más.